Tragonautas, ¿están listos para muchas garnachas y mucho folclor? Pues entonces, ¿están listos para el huateque? Esto es Honde Comer, ¡bienvenidos! Mi nombre es Iván Ramírez, nosotros somos los creadores del huateque Durango El huateque Durango surge de una idea del concepto de las reuniones informales en familia, entre amigos y donde hay una gran variedad de comida El huateque es una fusión de, como lo dice por ahí el eslogan, garnachas y folclor Tiene por ahí entre antojitos, entre un poquito de comida mexicana unas variantes que se les hacen Pues aquí nos distingue mucho el burro, el burro especial que lleva lo que es salchichasada, carne asada, carnitas un buen de aguacate, que aquí a los mexicanos nos gusta y el aderezo, aderezo especial de la casa Manejamos unas papas, que le llamamos papas puercas son papas a la francesa, preparadas, sazonadas, con el toque de la casa llevan los aderezos y carne asada y salchichita por asada Un burrito tripón es una fusión que hicimos entre una deshebrada verde comunicamos con la receta de la abuelita montamos la tripita sobre la deshebrada verde va completamente frita, igual sobre una cama de bastante aguacate bañamos con un aderezo de la casa y hacemos lo que es el burrito metimos las hamburguesas, es una hamburguesa que lleva la carne preparada en la casa jamón, queso, una combinación de salchicha y le montamos una camita de aguacate y va coronada con camarón, es una hamburguesa imperial le llamamos imperial porque es coronada con camarón, envuelta en cocina flautas doble carne, es una parte que tenemos en la sección de los antojitos son unas flautas de 25 centímetros, sin embargo agregamos carne deshebrada coronada en la parte de arriba otro rollo es un alambre especial, lleva lo que es carne asada, salchicha para asada carne al pastor, van envueltos lo que es en una costra de queso un cliente nos dijo, orale, esto es otro rollo y de ahí se quedó el nombre de otro rollo la cubanita es una pequeña fusión de una torta prácticamente con las carnes bases que manejamos en tacos manejamos los tradicionales de asada, de pastor y manejamos algunos tacos, uno que le llamamos quesitaco es un taco con una costra de queso, va con camarón la sección de las quecas pues son ahora sí que las tradicionales quesadillas que todos conocemos como las campechanas, como las gringas la ubicación estamos en avenida constituyentes, número 125 es la calle que entra de la Nissan y justamente a un costado del colegio Valladolid como bien lo dices, pues es un sueño que en algún momento existió hoy es realidad, hemos llegado a diferentes familias las cuales para nosotros es una satisfacción muy grande porque siempre que salen nos dicen muy rico y la sensación más grande que tenemos es cuando regresan traen a otras personas y si las garnachas del guate que te gustaron por favor comparte este video eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!